Hey muy buenas a todos aquí comentando sobre Valgride y estoy aquí con Hobbs Hey muy buenas gente bonita Y con Kuro Hey que onda chicos Bueno trataremos de jugar modalidad de 2 Porque no sabemos como poner el 3 porque no tenemos que un 2 controles Se pasara el control a Kuro cuando acabemos de jugar uno u otro Dependiendo de quien haya muerto mas veces Y bueno pues empezamos Y chico Tenemos 5 vidas ambos Y no tengo ya como bueno esperate Voy a Ojos No podemos morir ni tu ni yo Eso fue bastante raro Y bueno la primera muerte del día Ah ya entendí Ay brinca sobre mi sabes Creo que puede decir si agarramos a Kuro Venga No hay miedo Ahora respetame Oye Vaya Ah ahora lo entiendo Oye, mira, mira Ven acá, Mario ¿Cómo brincamos, baby? Ven No puedo brincar dos veces ¿Quién no brincas dos veces? Sube Brinca más Brinca más Brinca más Brinca ¡El otro lado! ¡Brinca! Cuando me pones, brinca ¡Ah, qué tonto es! ¡Brinca, brinca! ¡Ah, sí, el tiempo! ¡Ay, sí, el otro tiempo! ¡Ambos tiempos! ¡A tu de grabación como débite! ¡Ah, chicos, qué tontos! ¡Vean, desolvamos! ¡Ey! ¡Agarra eso! ¡Ya son unos arcillas moradas! ¡Ay, qué bonito! ¡Decidia, se me ataste! ¡Agarra una mierda! ¡No te amagas! ¡Si no, aquí está la mierda! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡La ardilla me quiere matar! ¡Ah, jajaja! ¡Chin! Creo que va a estar en otro, ¿verdad? ¡No! Creo que estaba en el poder, nada más ¡Ah, no estaba grabando! ¡Uso tu me lo sabía! ¡No! ¡Ven acá! ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Espérame, sube! ¡Nada! ¡Camina! ¡No, no! ¡Esperate, no! ¡Camina, dije! ¡No, te dije! ¡No! ¡No me espera, tonto! ¡No! ¡Claro! ¡Déjame el cubito allá abajo! ¡Claro! ¡Muy bien, Darkrai! ¡Ah, pero quería venir el señor, ¿no? ¡Sí, de verdad! ¡Jay! ¡Ah, ya me corré con un poco de correr! ¡Con dos cosas! ¡Auch! ¡Aber, toma, toma! ¡Agarra! ¡Agarra esto! ¡Listo! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Cuidado cuando hacerte música con los dos! ¡Aber, ya se me importa! ¡Hop! ¡Agarra, agarra! ¡Espera, espérenme! ¡Ay, vaya! ¡Tanto para eso! ¡Agarra loco! ¡Yay! ¡Ya quieres, ya quieres! ¡Ay, no! ¡Y conseguimos otra vida después de la que ya perdí yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no llego más! ¡Oye, decir verdad está bonito! ¡Lo juro! ¡Para, somos dos! ¡Ja, ja! ¡Esto se mueve, ten cuidado! ¡Ya sabes! ¡Claro, brinca! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Oops! ¡Ya voy, ya voy! ¡Wow! ¡O sea! ¡Yo consigo un video tuyo! ¡Ya consiga moneda! ¡Es el número de los videos! ¡Yay! ¡Me toco con curo! ¡Así que bueno, ahora me toqué a mí con curo! Bueno, paso el mando a curo Vale, vale Me paso mientras se le apoyo por cualquier cosa ¿Por qué se le apoyo? ¡Ah! Sin ingresar a otro jugador, pero necesitamos otro jugador ¡Ay! ¡Pues bien! ¡Entramos! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Vamos, ardillitas! ¡A ver si me acomoda porque no sé acostumbrar a estos... este... ¡Pues solo! ¡Con dos brincas! ¡Con uno disparas! ¡Perdón! ¡Con dos disparas y listo! ¡Todo listo! ¿Quieres agarrar la de fuego? ¡Ya está, ya está! ¡Ajá! 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 Tú me haces rebotar y yo las mato ¡Tú me vienes! Vamos a correr y... ¡Ajá! ¡Muere! ¡Listo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Me voy matando a los enemigos y a los que te llegan! ¡Sí! ¡Me quita, espera! ¡Y bueno! ¡Con uno corres! ¡Corres y en el mismo tiempo tienes que reñar con uno! ¡Listo! ¡Sí! ¡Cosa es un poquito droga! ¡Estamos acostumbrados! ¡Ay! ¿Cómo brincaríamos aquí? ¡Necesito conseguir los otros controles! ¡Ay! 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 ¡Ahorita te regreso! ¡Sabe a tu pelo pues! ¡Tengo que llegar primero yo! ¡Abre, vente! ¡Vas a ver! ¡Voy ya! ¡Ay! ¡Muera! ¡Muera! Bueno, primero tenemos la... la salida de tener dos vídeos para cada quien, ¿no? Bueno, ¿no? Dos sí, cuyco... Cuidado aquí... Voy a hacer que Hubs quedan... ¡Muchas gracias al parecer! Y, chicos, nada más... No, ya me gustan mucho... Salvador... Eh, espérate que llegue un poquito para que perdas... ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Uy! ¡No se me caigan! ¡Brinca, brinca! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Hey! ¡Y me tira, tío! ¡Ay! ¡No, no! ¡Pero parar! ¡No! ¡Es tonto! Creo que yo si muero si nos revesan, sí. ¡Es tonto! ¿Tú me dijiste que iba bien? ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Forma pulga! ¡Forma pulga! Dense, dense ¿Cómo que nos vemos? Bueno chicos ya vieron que hacemos mis fotos por el juego Y menos con el control Es como de que es mi regreso Es que pude enturdirlos cuando los toco Un hermoso apoyo No sabía eso Apenas lo estamos descubriendo Cuidado Gracias Es mucho más bueno poder contarnos Ya recuperaron una vida Sí, una vida de dos capas Dos Ahí llegó Vamos oscuro Buena esa Es que en serio Ten cuidado aquí porque recuerda que se mueven Al mismo tiempo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Por cualquier cosa se mueve A ver Bueno Te lo pongo pero Se va de lado Aprovechalo Ahorita Me encanta Me encanta Agarra el control Ahí No lo agarras tú Me das malo de apoyo No bueno Trampas Trampas Ahorita Entonces No lo agarras tú No lo agarras tú Lo agarras tú No es así No Joder Deja muy para abajo Al menos hay un checkpoint de ahí Si, de hecho Ya agarro para que ya agarro Ay no, ya, ábrete No le pegas, le pegas, le pegas Ya Denle al bloque, por Dios Quítate que no pasa Pues tú Ya Vaya Cuidado Vamos, vamos que se puede Vamos que se puede, vamos que se puede Te voy a esperar con... Pobrecito Ya lo delijamos Las monedas Es doble ataque por techo y por tierra, órale Me arreglaste por tonto Ya lo mataste? Ya lo mataste? A ver, espete, espete No, 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 no ¿Y cuál era que tienes que pegarle para que se bajara? No me acuerdo Cuidado Uy Osea Opinión ¡Vaya! Sube, sube, sube Creo que Kolonai Se acabas Tienes cero vidas Luigi Se acabas se acabas Ya estas ahi Tiempo No llegue No No vamos a llegar ahi Chicos el control cambia a mi Quiero regresar a su dueño No de hecho no, ahora le toca a Kuro y a este Hopps Solo porque gane le dio cinco vidas Una Si Le toca a Kuro Me echo yo con Hopps o tu lo quieres echo con Hopps Si con Hopps Tenemos un champiñon ahi No, no, ya se lo esta Como crees Todo 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 A ver No me quiera a mi no a ti Si pobre Luigi es un segundo Si lo peor o lo peor o lo peor Si tu me engacho, ¿Lista? ¿Lista? Estoy listo Estoy listo Uy el castillo Ahí vamos Vale 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 ¡Chin! Si no me acuerdo que fue donde estuvo Ten cuidado porque las tocas te llevan hasta donde no puedes Tranquilo No gracias Ah pero se rehacen No, no Esa la ayuda de ese fuego de hielo Agarra la moneda Corre, corre, corre Rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Es que es el modo apoyo Ay curo 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 No ¿Nos estás trolleando? No tengo idea Deja de pegarle Deja de pegarle Tenemos que avanzar un poco No 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 Listo No, apégale. ¿Qué rayas? ¿Se murió? Espérate, no. Quiero ganar, señor. Uy, no, ya. Uy, no, ya. ¿Hasta ahorita me morí? Sí, yo me morí. Ya, pero no está. Ya, vamos a seguir así los dos, querido. Sí. Una vez que logramos pasar, o sea, nos mata. Oh, no, no, voy yo. Aquí. Espera, no. No, pero arriba. Llevesame la tuerca, por favor. Un poquito más. Ahí está. Oye. Ojo, no. Vamos los amigos. No, no. Es que necesito subir ahí. Oh, genial. Esto es el modo. Ah, ya llegué. Sí, gracias. Sí, gracias, señor. Te voy a turgar. Gracias, curo. A ver si llegas. Claro. Tú llegas haciendo, tú eres tú, chaparro. Que si. A ver, quiere esa chaparro, abre. De todas formas, tú. Mario es más chaparro que el viento. Pégale esto tú para que nos dejan de hielo No, déjame la de hielo Y te trajan la otra No, cura, no hagas eso Uy, casi me aplastan la cara No Muy aplastado Solo porque nos trolleó el maldito acompañadero Aquí entró de nuevo Nos quedamos a la mitad del número Ya que eres y que vamos a un muerto tonto Ninguno las agarra Uy, uy, gracias Te suspiro A ver acá está bien O sea, ya no llegué ¡No! 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 No creo Sabes que empiezo a despechar Que Bowser la contrató ¡No! 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 ¡Te vas a morir ahí! ¡No! ¡Hazme calmo! ¡Ven acá! ¡Oh! 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 ¡Poringado! ¡No! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo llegaste ahí? Por aquí ¡Oh! Buena idea ¡Oh! ¡No! La lucha por aquí Pantan ¡Pero ведь! No! ¡Esperate ¡M! ¡Me echaron con el nobre! Mata que en un cajere por favor ¡No! Mata por favor ¿Pases de que...? Que hay directo Pero deja, déjame que los congie冷o para que revivas No te me Начaron tener ¡Ah! ¿Para que dejes la cabeza? Mío, mío ¿Pero mío? A ver, colega No puedo creerlo No trabé yo solo No puede ser Y acabo de perder, chicos No, no, no Y veí, ya llegaste justo ahí Te mataste justo No puede ser Perdón, chicos ¡Hala, llenito! ¡Ay! ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? ¿Qué jugo? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Me está matando tu propia barrera! ¡Sí! ¡Ah! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! ¿Qué es Amivers? ¿Qué es eso? ¡Ah! No quiero, gracias No es tarde Sí No, bueno ¿Ahora qué me sabe que diga más tarde si me va a poner los pajarios? ¿Quieres jugar así? Sí Sí, 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 sí Y bueno, chicos, llevamos una cantidad de juego ahorita de esto ¡Bravo! Aceptar Y seguimos con la siguiente Nivel ¡Lenshaco! ¿No voy con Kuro? No, Kuro no Sí, sí, a lo mejor como Te gusta molestar más, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh! Quédate hermano ¿Aquí uno? ¡Ahí no! ¡Aquí! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! O sea, te quiero decirle a uno conmigo Uy, aquí las tierras se mueven ¡Oh! Y se mueven también de regreso ¡Chis! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ya quiero que Yoshi también es un Yoshi! ¡Ay! ¡Dobre Yoshi! ¡Aquídate! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oy! ¡No! Lo mataste y me lo traga No te dejo ninguna donde te la pregunta ¡Oh, sí! ¡Ayúdame! ¡Muy buenas carones! ¡Por acá! ¡Muy buenas carones! ¡Para la siguiente! ¡No! ¡La siguiente a la derecha! ¡No! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Otra vez! ¡Más abajo por favor! ¡Aquí! 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 ¡Ya revés! ¡Ya recuous! ¡Ya dejé quien sabe qué! ¡Y pero! ¡No! ¡Yoshi! ¡No! AHHHHHHHHHHH Como ha corrido VSD Cúbralo, cúbralo, cúbralo Mámonos Cúbralo, cúbralo cúbralo Terron, 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 tan... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T A ver, cojo de otro aquí Jajaja A effects de ningún Sigue otro Yoshi No, pero no, 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 no Lo RIZ Me voy a payar Brinco Gracias Ayúdate ¡No! ¡Yoshi! ¡No! ¡No! ¡Yoshi! ¡No! ¿Ya lo perdiste? Casi nunca se atoran los Yoshis ¡Noooo! Bueno, ya... ¡No se ven! ¡Y vamos a intentar salvarlos! No estaban allá abajo, ya nos dimos cuenta de eso AY... ¡Pringados! Loma Yoshi Toma dos Quere regresar, quere regresar ¿Para qué? Para ver si Yoshi estaba por acá No, ya no, se ven ¡No, no! ¡No! 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 Noma dos Yoshis, por favor ¡Sí! ¡Yoshi! ¡Ay! ¡Como que! No, no, no lo haré Uy No, no! Todo eso, que? No curaré Salió algo, no mató Mató, no mató oscuro No, deja, deja, deja Es que No quiero jugar donde parece yo No, ¿Por qué haces eso, Lord? Porque corre el mismo que viene a todas las cuantas Oye, agarrate a mi Yoshi No, Yoshi no Toma, toma Este fueguito es tóxico No, no Llega A ver, ¿Qué te pasa? Ya, corre Me voy a agarrar un poquito No, se ven los picotajes que está dando Agarran la vida, agarran la vida Si Esta vieja de mi Esta genial Adiós Yoshi Adiós Yoshi Tu deja de reirte Controladora de Bowser Adiós Elige el camino Derecha O sea, te quieres ir por los ojos Adiós Yoshi Por eso Hola, soy un bebé Yoshi ¿Qué hambre tengo? ¿Sabes dónde hay comida? Pues voy a seguirte No, pero dijimos que sí, pero está bien Es cuando tienes que cuidar a los Yoshis Sí Déjame en paz Vente, vámonos ¿Cómo lo agarraste? No, no No, no 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 Otra 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 Ajeta de eso se lo comen los Yoshis como acercate a él brinca en él eres tonto en serio nooo mira quien habla pero es que me acerca a la planta y se asito con mi Yoshi y bueno chicos ya veo que somos tontos para brincar y ya perdimos un Yoshi vamos a regresar ya consente el tesoro en pasar por favor pero que va a ser una vida esperate no puede ser que no puedas pasar de ahí vamos a dar crack hang ah si nooo y me usan para poder por que loco cara ¡Ah! ¡Aaah! No pusiste ahí ¡No! ¡Nos! 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 Me pintó... Ni siquiera... ¿Te pinté? Me pinté solito Estaba volviendo contigo Bueno, bueno... Todo sonaba sobre... Mejor escojan otro lado, ¿no? Sí, mejor ya... A la izquierda, vamos a la izquierda Fue la revivión de las plantas... No, pues sí... Agarró Ah, es que si lo piso me daño ¡No me lo juro! Ya tengo la venganza Hola... Oye... ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Ya? Quería patear eso y se salió volando ¡Hombre! ¡Sí! ¡Dejalo un gol! ¡Hombre! 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 y como le voy a dar y les voy a dar turno eso no me dejas no me vas a quedar acá ya deja de jugar con los dedos estoy agarrando cositas muerto me agarró todo hasta la perdera me deja de jugar me deja de jugar me deja de jugar me deja de jugar no parece que nos esta violando esta de un paro cardiaco bueno chicos acabamos este campito que ya vamos a acabar dejamos el video hasta aqui y gracias por vernos nos vemos en la proxima chao y gracias por vernos de la tortilla lejos